Segundo bloque de Universidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, compartiendo la información, los temas más importantes de esta jornada. Se anunció desde la provincia de Mendoza un nuevo plan Ahora 12, similar al plan anterior que aplicó en su momento el kirchnerismo a nivel nacional, pero tiene algunos puntos diferentes, no es igual del todo al ya conocido Ahora 12. Es para pequeños comercios, puntualmente, y durará entre 3 y 6 meses. La CAM y la FEM anunciaron este programa de 12 cuotas, sin interés, pero solamente para localidades de frontera para levantar las ventas. Ese es el fin o el objetivo principal. Además de los rubros de siempre, va a incluir al turismo y la gastronomía, que nunca fueron parte del viejo Ahora 12. Solo estará destinado a 75 localidades fronterizas de todo el país, y podrán aprovecharlo aquellos comercios que estén inscriptos en las provincias donde están ubicadas esas localidades. En Mendoza, por ejemplo, solo aplicará en los departamentos de Capital, también en las Heras, Tunuyán, San Rafael, General Alviar y Malarue. Va a estar vigente solamente, como les decía, por algunos meses, hasta el 8 de octubre, y luego va a continuar el 6 de enero. Solo con una condición, ya se ha planteado desde el ámbito nacional, que el gobierno provincial deje de cobrar las retenciones por ingresos brutos a las compras en cuotas en tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que busca este plan Ahora 12, destinado puntualmente a las comunidades fronterizas? Bueno, el éxodo de compra de mendocinos, pero también de argentinos, al vecino país, a Chile. Para tener algunos datos y poder analizar esta noticia en el marco de lo que está sucediendo en el ámbito económico, entre el primer bimestre del 2016 y el primer bimestre del 2017, la caída del consumo, en cuyo fue del 6.9%. 3 millones de argentinos cruzaron a Chile en el primer bimestre del 2016, igual del 2017, para hacer compras en Chile, con un 60% de costos menos que aquí en la provincia de Mendoza o en el resto del país, y es por eso que muchos viajan a Chile. La intención entonces de este plan Ahora 12 es evitar el éxodo de tantos argentinos y tratar de que mejore el consumo en la provincia de Mendoza. Vamos a seguir compartiendo con ustedes los distintos referentes del ámbito político que quieren ocupar una banca en el Congreso. En estas próximas legislativas 2017, recordemos que las PASO llegan el 13 de agosto, ahora a pocos días nada más en este año. María José Ubaldini, de Encuentro por Mendoza, y también vamos a ver lo que planteaba José Ramón, del Partido Intransigente, estos nuevos referentes que yo le contaba, que aparecen en el ámbito político. Vamos a ver cuál es su propuesta. Somos un espacio nuevo dentro de la política que se atreve a repensar la forma en la que hacemos política. Queremos proponer discutir la política más allá de la coyuntura y mostrarle a la sociedad que se puede ejercer con transparencia y con honestidad. Somos una opción para ponerle un freno al ajuste, sin que esto signifique volver a un pasado de corrupción. Queremos discutir los problemas que le preocupan hoy a la gente. Las personas están preocupadas por cómo llegar a fin de mes, por cómo comer, por no enfermarse, porque la plata no les alcanza para los medicamentos. Está preocupada por perder el trabajo, por perder la vivienda. Estos son los problemas que queremos llevar al debate nacional. Tenemos propuestas y queremos discutirlas. Basta de discutir nombres, sino que discutamos propuestas e ideas. Estos son los problemas que le preocupan a los argentinos y a los mendocinos. Los objetivos son muy claros, que es representar a ciudadanos, trabajadores, comerciantes, empresarios, profesionales. Es decir, todo el arco de las personas que andamos a pie en esta sociedad. Y eso tiene que ver con los usuarios y con los consumidores. Desde los partidos tradicionales y por la disciplina partidaria, los partidos políticos lamentablemente durante muchas décadas vienen representando los intereses económicos de los costos y de las ganancias de las empresas. Y no vienen respetando aquello que es constitucionalmente una función del legislador, que es cuidar el bolsillo de las familias. No vamos a parar de recorrer uno solo de los rincones de Mendoza, haciéndole saber a la gente que nosotros queremos ser elegidos como lista 6 para representar el interés de las personas que andamos a pie. Desde el Partido Verde queremos proponer la agricultura comunitaria como forma de generar para aquellos que no puedan adquirir los productos para alimentarse, puedan adquirir estos productos de manera gratuita, libre, porque la alimentación es un derecho. Nosotros queremos llevar adelante la alimentación como un derecho, sino como un producto de consumo. A su vez, otro problema que creemos que a Mendoza le está preocupando es el problema de la vivienda. Ahora, si nosotros empezamos a hacer hincapié, como lo está haciendo el municipio de Junín, en una política de Estado en base al reciclaje, vamos a comprender que a partir de las botellas de plástico podemos transformarlas en ladrillos. Y estos ladrillos sirven para construir viviendas y solucionar un problema que es muy importante en Mendoza, como lo de los sin techo. Entonces, ¿por qué no empezamos a utilizar recursos que hoy día consideramos desechos para poder generar empleo, para poder generar soluciones habitacionales, para poder generar productos que sirvan para fertilizar nuestros campos? Entonces, ahí surge la economía circular. Y con las economías circulares nosotros queremos promoverlas para generar empleo y realmente empezar a dar cambios de fondo y trascendentales en la política y en la vida del día a día de la gente, que tiene que ver con generar empleo, proteger nuestro planeta y sobre todo darle la vivienda, darle alimento. Y esto, cuando logramos tenerlo, estamos garantizando la justicia. La justicia al acceso al derecho al agua, al acceso a la vivienda, al acceso a la alimentación, a un sistema sanitario acorde, que es lo que va a reducir. Va a reducir significativamente la inseguridad. Nosotros estamos dispuestos a dar un cambio de fondo en la política local, en la política nacional. La izquierda, el Frente de Izquierda, busca por su parte retener el tercer lugar y captar el voto de aquellos que están descontentos con las políticas tradicionales. Nuestras propuestas centrales es, en este momento, el tema del empleo. Nosotros planteamos reducir la jornada laboral a 6 horas por día, 5 días a la semana por un salario equivalente a la canasta familiar. Repartir todas las horas de trabajo, porque no puede ser que haya trabajadores que están sobreocupados y trabajan muchísimas horas, y trabajadores desocupados o subocupados, como hay muchos jóvenes en nuestra provincia. Después también tenemos propuestas para el boleto educativo gratuito. Como ya hemos señalado, se necesitan 120 millones para implementar el boleto educativo gratuito en toda la provincia. Y este dinero puede ser extraído si los diputados, los senadores y sus asesores cobraran como una maestra, cobraran como un trabajador. Para los jubilados, un hospital, como me decía mi abuelo, ¿por qué no hay un hospital para los jubilados en Mendoza que haga frente a todas las necesidades que tienen y dejen de ser víctimas del lucro y de los malos manejos políticos que hay con respecto al PAMI? Y también la emergencia de violencia de género, que es este flagelo que sigue afectando a las mujeres y que todo lo que se viene haciendo no es para prevenir, sino en todo caso para atacar después del hecho y las mujeres necesitan que no las maten. Nuestras propuestas arrancan de la situación de emergencia social que sin duda se vive hoy. Seis de cada diez chicos menores de 17 años tienen pobreza estructural. Millones de personas padecen hambre en la Argentina. El hambre es un crimen y es evitable técnicamente y humanamente es imprescindible acabar con el hambre. Nosotros proponemos para esto en la provincia 10.000 chacras familiares. Hay suficiente tierra ociosa o tierra improductiva de grandes capitales extranjeros que solo cultivan una parte y hay suficiente tierra fiscal como para poder dotar a las familias y volver al agro, volver al campo. Y esto implica trabajo y producción de alimentos baratos para la población. Y además un plan inmediato de 10.000 viviendas populares. En este momento en Mendoza hay 205 villas de emergencia y asentamiento inestable. Es un escándalo esto. Estas 10.000 viviendas implican también trabajo en forma inmediata, poner en marcha el aparato productivo, generar ocupación tanto para las pymes como para los trabajadores desocupados, resolver el techo. Por lo tanto, el hambre se puede resolver, la vivienda se puede resolver. En cuanto al trabajo, inmediatamente hay que acabar con la desocupación, con el trabajo negro, con el trabajo precario, con los bajos salarios. Nosotros vamos a hacer una propuesta fundamentalmente enfocada en contra de la precarización laboral, sobre todo en la juventud. Vemos que si bien en Argentina el 40% de la población está precarizada, nosotros trabaja en negro, vemos que después se profundiza en la juventud y casi el 60% de los jóvenes está precarizado, no consigue trabajo o los trabajos que se consiguen son de una explotación muy alta y con horarios rotativos, sumamente flexibilizados, que son parte de la ley de flexibilización de los 90 que después de tantos años hoy se sigue manteniendo y se profundiza. Nosotros queremos combatir la precarización laboral, queremos que hace falta un salario acorde a la canasta básica familiar. Nosotros estamos planteando 25.000 pesos para todos los trabajadores. No creemos que esto sea una locura porque por ahí nos plantean que es algo imposible o que es utópico, que están de acuerdo. A todo el mundo le gustaría que todos los trabajadores puedan ganar 25.000 pesos, pero parece algo difícil. Nosotros creemos que no es difícil. La plata está, la plata existe, solamente hay que dirigirla a los trabajadores y no a otros lugares. Son 11 entonces los espacios políticos que buscan obtener una banca en el Congreso de la Nación. Allí estaban presentados. Puede retomar las propuestas de cada uno de ellos en www.unidiversidad.com.ar. Es muy importante que las conozca, las analice y las tenga en cuenta para emitir un voto correcto en estas próximas pasos, el 13 de agosto y luego en las generales que van a ser en octubre. Algunos ministros, parte del gabinete de Mauricio Macri, bueno, van a dejar ese ministerio y también se plantean en una campaña electoral para ser candidatos al Congreso. Bueno, dejaron ese lugar dentro del ministerio y hoy asumieron los nuevos ministros puntualmente de Educación y de Defensa. El presidente Mauricio Macri tomó juramento a los nuevos ministros de Educación y Defensa. Estamos hablando de Alejandro Finochiaro y Óscar Aguad, respectivamente, quienes van a asumir esa función en reemplazo de Esteban Bullrich y de Julio Martínez, quienes renunciaron para ser precandidatos a legisladores nacionales por Cambiemos en las próximas PASO. Previo a la jura de Finochiaro, quien llega al cargo, ¿no?, tras desempeñarse como ministro de Educación bonaerense y de Aguad, que estaba al frente del Ministerio de Comunicaciones de la Nación, el gobierno oficializó los cambios en el Gabinete Nacional a través de los decretos 508, 509, 510, 514 y 515 publicados en el boletín oficial. En ese marco, además, se formalizaron a través de los decretos también 511 y 512 las dimisiones del titular del Plan Belgrano, José Cano, y de la Presidenta de la Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, Gladys González. Son las nuevas autoridades que van a formar parte, a partir de hoy, del Gabinete del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que recordemos en pocos días también estará aquí, en la provincia de Mendoza, siendo parte de la Cumbre del Mercosur. Hay más información para compartir con ustedes. Llegó el momento de hacer un nuevo corte. Ya venimos.